De esta manera, fue recibido en su vivienda Diego Alejandro Jiménez luego de ser liberado al parecer por el ELN. Diego, quien era empleado de la empresa de redes Café en el municipio El Cairo, había desaparecido el pasado 29 de junio. Según las primeras versiones, la familia de este joven habría accedido a pagar una alta suma de dinero por su liberación. Según el seguimiento de las autoridades, la víctima se habría desplazado por sus propios medios hasta el municipio donde fue localizado y posteriormente logró encontrarse con su familia, quien al parecer, en el desespero por dar con el paradero de su familia, habría entregado 50 millones de pesos a cambio de su libertad. Las autoridades invitaron a los ciudadanos a abstenerse de pagar extorsiones o dineros por liberaciones, asegurando que la línea 165 del Gaula es de un 95% efectiva en estos casos.